Te pienso ahora, dormida y en tus sueños, tus lágrimas no brotan ya La tarde, tranquila, acaso te conociera y desde allí hacia el pasado Hoy estoy deteniéndome en mi larga travesía para frenar mis días y verte hoy Calma la ojo, mi vida, nuestras almas reposan hoy Nuestros cuerpos brillan hoy Sí que fue un largo camino hoy Violentas muestras vivas Aquí todas horas perdían el fin de la destrucción Hoy somos un largo sereno Con aguas aquientadas Ya ni siquiera habito soplar Me ha muerto Hoy Hoy No cuento las veces que decidí alejarme cuando nuestro sueño se apagó Seguiste esperando Y aún lo haces hoy Quien pudiera alcanzar tu calidez Hoy 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 En mi cara pasan los días Y en los días el temor A la peor catástrofe Y hay dolor 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 Por no poder contemplar Y acariciar tus brazos Sentir tu suave voz ahora Sentir tu suave voz ahora Y Sembrar el valor Las distancias inquebrantables Separan nuestros sueños Aguardar en lo que no quiero Quiero Estar Tu Este Estar Me De Tu Estar Es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video